Este cuarteto de clasificados continuarán su preparación en casa y engrosan el listado de Cuba a la cita nipona que ahora asciende a 60. En la nómina aparecen tres cienfugueros, donde se incluye Orfide Sáez, primer atleta cienfugueros de levantamiento de pesas en clasificarse para una cita de los cienfugueros. Sobre su clasificación, expectativas y reconocimiento a quienes lo han apoyado, Sáez declaró vía internet. Bueno, estoy contento con el resultado de la noticia de haber clasificados en los Juegos Olímpicos. Mi principal expectativa es ir ahí a hacer un buen papel, hacer una buena competencia. El resultado ya vendrá después y decirle a todo un gol de hacer un juego, un gol lo pida efectivamente. Espere lo mejor de mí, que yo voy ahí a darlo todo y a darle la alegría que lo tengo acostumbrado a darles. Estoy contento con la noticia de estar en el clasificado en los Juegos Olímpicos. Las principales expectativas que tengo es ir y hacer una buena competencia. El resultado ya vendrá después. Decirle a todo mi pueblo de Cienfuegos y a mi pueblo de Urquita específicamente que esperen lo mejor de Orfide, que va a salir a darlo todo. Orfide se convierte en el primer atleta de levantamiento de pesas de Cienfuegos en concursar en la cita de los cinco aros, lo cual representa orgullo para quienes lo representan en el territorio. Un orgullo para la familia del deporte de pesas. De hecho, es un trabajo sostenido que viene haciendo esa comisión de pesas, no solamente con Orfide, sino con todos los atletas que viene realizando. Y para la provincia, nosotros representan mucho uno de los pocos atletas que ha podido clasificar la provincia. Y esperamos que sus resultados estén acorde al desarrollo y al movimiento deportivo cubano. Para el beneplácito de los 60 sur de Cuba, los tres deportistas del territorio con boleto a Tokio 2021 forman parte de la agrupación de los deportes de tiempos y marcas. Desde Cienfuegos, para la noticia nacional deportiva, Primitivo González.